Música Rancho Loma Alta, líderes en genética lechera en el trópico, criadores de los mejores ejemplares de las razas, suizoamericano, guirlechero, guirolando y suizbulechero. En la descripción del video te dejaremos los datos de contacto. A continuación te dejaremos los mejores ejemplares de Rancho Loma Alta. Música Por favor suscríbete al canal y dale a la campanita. Música 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 Música